hola mis amigos hola mis amigos como están buenas 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 y bueno aquí estamos desde la mejor carne asada de el sector de carretera norte bueno yo le invito si quieren conocer este lugar les invito a que vean el vídeo que les voy a dejar al finalizar este así que prepárense cuando llegan a nicaragua a disfrutar de una rica y deliciosa carne asada en managua y bueno amigos el vídeo de hoy es un vídeo buenísimo súper buenísimo estoy acá pasando por el paso desnivel para la redundancia de las piedrecitas aquí queda cerca al lado izquierdo al costado izquierdo queda lo que es la embajada de eeuu pero hay algo hay algo pues quiero hablar de dos cosas primero quiero hablar un poco del tráfico a esta hora es súper pesado salir a esta hora a eso de las 5 de la tarde tomar esta carretera para salir a lo que es el kilómetro 17 pues algo que no se lo recomiendo a nadie no se lo recomiendo y bueno en el canal managua nicaragua hicimos un vídeo grabando desde el kilómetro 13 hasta el kilómetro 17 tan buenísimo es un vídeo amigos suscríbase por favor llamó llegando a los mil suscriptores en con el apoyo de ustedes vamos a llegar aquí se encuentran dos pasos a desnivel se encuentra el paso desnivel las piedrecitas y el paso es nivel nejapa acordándome de esto este paso de nivel nejapa aquí queda cerca lo que loma lo más de san juda lo más de san juda y donde tenemos una propiedad en venta una propiedad grandísima seis personas que estén interesadas en comprar una propiedad una casa grande grandísima amigo con un porcho donde pueden hacer hasta una piscina les voy a compartir también el vídeo o escriban el 55 02 14 71 55 02 14 71 propiedad hermosa que está en venta en lomas de san juda recuerden que todo este sector es carísimo las propiedades son caras pero es una ganga es una ganga esta casa que está en lomas de san juda no va a tener que invertir nada ya está en los cuartos hechos tres cuartos enorme un pantry hermoso una sala un porsche ya no se diga y todavía espacio atrás para hacer otro cuarto así es que aproveche cerca aquí también queda un hotel aquí a la derecha hay que dan hoteles restaurante de marcas muy reconocidas empresas del ramos ferretero pero bueno quiero pasar a otro tema luego de que hable de las casas porque hay personas que siempre me dicen mostrarnos casa y bueno aquellos que estén interesados en que nosotros publiquemos sus casas en este su canal nicaragüense escríbanme a mi correo nicaragüense canal arroba gmail.com si ustedes me escriben y me mandan un whatsapp yo les voy a contestar cómo hace el proceso para que grabemos el vídeo y lo subamos a la plataforma aquí a la derecha queda un hotel llamado hotel casa el sol si no me si no me equivoco ese hotel de hace año está situado en este sector un hotel muy bonito vamos a ver si el dueño nos permite un día grabar el hotel y mostrárselo a todos aquellos que siempre me dicen mostrar un lugar para quedarnos cuando estemos de vacaciones en nicaragua y lo importante que esta zona esta zona es una de las zonas que nos llegan a diferentes lugares diferentes destinos a león a verse león montelimar a pocho mil san rafael del sur bueno a tantos lugares preciosos también a nagarote es un punto muy muy pero muy importante y de mucho valor en este sector del 7 sur vean qué complejo qué complejo es es andar a esta hora de la tarde como a las cinco de la tarde cinco y media de la tarde por esta carretera eso sí el tráfico se pone muy pesado hay gente que viene saliendo de sus empleos de sus trabajos y es por eso que ustedes pueden ver toda esta carretera llena y bueno pasando al siguiente tema vean he estado viendo estado viendo leyendo más que todo algunas algunas noticias del transporte público el transporte pesado que va hacia el sector de estelí ustedes saben que son una de las carreteras más concurrida en nuestro país en el norte de nicaragua y bueno se han visto muchas 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 noticias donde conductores aventajan el bus se aventajan a camioneta a vehículo y así viceversa amigo así viceversa y entonces pues hacemos un llamado a todas las personas que viajan por esta carretera han pasado muchas situaciones que no son muy buenas pero hablando un poco de eso hablando un poco de eso también quiero hablar hablarles a todos ustedes de que si cualquier persona cualquier persona que no respete las leyes de tránsito según este establecido en la ley de tránsito 431 establecida 63 tipos de infracciones vehiculares y los montos a pagar van dependiendo de la multa yo les voy a decir traten de manejar con mucho cuidado no estén aventajando no estén aventajando después después a veces nosotros queremos hacernos el sueco y tal vez nos pasamos una línea amarilla un semáforo rojo no vamos a decir que ninguno nunca lo hemos hecho pero sí hemos hemos aprendido hemos aprendido igualmente a respetar al peatón respetar el vehículo hay gente que teniendo un vehículo muy sencillo se atreve a manejar a querer aventajar a furgones y bueno esto esto no se debe hacer amigos por nada y vi un vídeo donde una una camioneta intenta en una curva aventajar a un furgón cuando cuando lo va a hacer y de repente viene otro furgón del otro del otro carril contrario esto no se hace mi amigo bueno hablando un poco ya él ya les dije de la de esta carretera pues aunque es una de las muy traficadas si usted va a pasear si usted va a salir de managua trate de hacerlo antes de las 4 de la tarde para que no tenga que pasar por esto amigo yo me hace mucho tiempo por esta calle esperemos que más adelante pues se amplíe todo este sector y pueda ser más rápido el tráfico lo que sucede que el tráfico hay dos vías aquí tenemos dos carriles dos carriles a la derecha y dos carriles a la izquierda el problema es que el carril izquierdo va hacia la pista suburbana y él sólo tenemos un carril derecho para seguir hacia el sur buscando el crucero buscando carretera vieja león eso es lo que estanca para mí y más adelante lo que estanca también es que algunos buses se parquean se sitúan en lugares donde no son paradas y ahí se quedan ahí se quedan eso hace también que sea más lento el tráfico para hacer por acá en esta zona mis amigos es una zona bastante comercial donde también hay muchas plazas muchos negocios bueno así es que todo a manejar con cuidado pero les quiero hablar un poco acerca de las multas la multa por invasión de carril es de 800 cordobitas 800 cordobas un poco más de 20 20 dólares y unos cuantos centavos más 20 dólares son 700 700 cordobas y la multa anda en 800 cordobas por invasión de carril no 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 estemos invadiendo carriles y sabemos que hay una línea continua cómo vamos a avanzar cómo vamos a tratar de invadir otro carril y además ponemos la vida de la otra persona que viene en el carril contrario y esto no es bueno mis amigos 800 pesos 800 pesos que usted lo puede invertir en su casa lo puede invertir en comida y bueno vean ustedes la invasión de carril es terrible es terrible esto hacer una invasión de carril y más cuando a veces vienen vehículos y mucha gente se ha visto que hacen las invasiones de carriles transporte público transporte pesado motocicleta y lo peor que lo lo hacemos me voy a involucrar yo también pues para que no digan que me las doy que no nunca he hecho eso pero lo hacemos en curva esto esto no puede ser amigo esto no puede ser mucho menos en curva mucho menos cuando ustedes ven que está la línea continua no puede usted hacer invasión de carril también hay otra multa hay otra multa para aquellos que les gusta manejar utilizando teléfonos o cualquier otro aparato que que sea como una distracción cuando uno va manejando ya saben si vienen a nicaragua pónganse las pilas y sepan que si usted anda invadiendo carriles le va a costar 800 pesos y si usted también anda manejando va con su teléfono va con algo que lo distraiga y lo ven y lo detienen no se enoje porque le van a aplicar una multa de 200 250 pesos mis amigos 250 pesos así es que hay que evitar hay que evitar y si usted bueno le es una llamada de emergencia deténgase ponga orillese bien en un lugar donde no sea o sea ubíquese en un lugar donde se visualice su vehículo ponga si su vehículo tiene algún desperfecto mecánico mecánico en la carretera también ponga se debe según sus conos y póngalo a una distancia considerable para que cuando le paguen algún vehículo a distancia pueda ver que usted está estacionado bueno ya saben uso de teléfono 250 córdobas igual las personas que les encanta le encanta meter al fondo el acelerador mis amigos la persona que les encanta meter a fondo el acelerador también van a tener tienen por esa infracción tiene un costo de 500 córdobas las personas que conduzcan por con exceso de pasajeros esto se ve mucho en los buses estos buses color amarillo que viajan en el sector de este link en otros lugares no sólo en este link pero se han visto vídeos donde los buses van repleto y todavía en medio se detienen y la gente también nosotros no nos cuidamos amigos ahí vamos algunos van y deteniendo a medio brequeando y la gente se va subiendo eso no es así ya saben los buseros que conduzcan con exceso de pasajeros o de carga a escuchen bien esto o de carga si usted va excede pasajeros el vehículo tal vez no es para es limitado los pasajeros y usted le mete por ganar más por ganar unos centavos más va a regarse usted va a regar la vida de los demás y también en el medio por el cual usted está usando que quizás ni es suyo y bueno está este costo de infracción cuesta 500 córdobas así que ojo pestañas y sea todas las personas que manejen estos buses medio transporte pesado también que excedan su peso 500 cordobitas y a los que le encanta los que somos buenísimos me incluyo vean esta zona me encanta muchísimo porque aquí pueden encontrar de todo queso cuajada de todos mis amigos de todo un poco y vean ustedes cómo van manejando cómo manejando la gente aquí en este sector aquí se tiene mucha gente mucha gente que va al sector de león al sector del crucero se detiene en este lugar a comprar tortillas cuajadas cremas leche agria frijoles cocidos etcétera etcétera tamalitos relleno tamalitos pique huirila de todo un poco bueno y aquellos que aventajen aquellos que aventajen en pendientes curva o puente así como el que circule con luces apagadas después en la noche durante el día cuando haya lluvia puede ser multado con 500 pesos 500 balinas de mi hijo ya son 500 pesos que usted no se los va no va no se lo va no se lo va a echar a su a su vehículo en combustible más bien va a perder y bueno el conductor que adelante en línea en línea continua amarilla y que obstruya de la libre circulación vehicular tendrá como multa 500 balinas 500 cordobas bueno aquí ya tienen toda la información yo espero que le sirva de mucho es muy útil todo lo que le acabo de decir así que ojo pestaña y sea a todas las personas que manejamos todo lo que estamos en el volante todos los días todos los que circulan con muchos pasajeros en las carreteras que son bien pesadas cargadas bueno a tomar todas las medidas que sean necesarias nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo